Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Me gusta Solo tú me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que necesito Temblar la tierra Haces de ver todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro Como un niño Solo me alegra Tu mirada Suéltame. 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 ¿Qué estás haciendo, señorita? Yo solo advertí, profesor. Así que... Ahora tengas las consecuencias. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal que usted se casó con la profesora Alicia? Yo... Me quedo en este piso. No me puedo concentrar. No me puedo concentrar. Es que tengo que hacer algo Para expulsar definitivamente a Luisa Fernanda De la universidad. ¿Qué hago? Ignacio. ¿Cómo estás? Alicia Suárez. Bien, gracias. Quería hablar contigo sobre... Un asunto sobre tu hija. Sobre tu hija y sobre la golpiza que le dieron a Rodolfo. ¿Recuerdas? No, no, no. Pero tiene que ser personal. No quisiera que fuera aquí. Si puede ser en mi apartamento, ¿te parece? Ok, en una hora. ¿Recuerdas dónde es? Ok, nos vemos. Adiós. Fabián. Es que no puedo sacarte de mi mente. Yo tengo que saber de ti. ¿Y qué falta? Pues... Toma. Chao. Chácalo. Permiso. Segundito. Bueno. Bueno. Doctor, muchas gracias. Estamos usando. No, por Dios. Los santos están en el cielo. Chao, Luisito. Cuídate. Ah, doctor. Durante su consulta le llamó una muchacha de nombre Alejandra. Ah, sí, sí. Esa es una visitadora médica que está empeñada en ofrecerme unos productos nuevos. Pero... Si vuelve a llamar, no me la pase. Excúseme. Dígale que no estoy, que vivo en un congreso. Sí. Como usted diga, doctor. Gracias. Con permiso. Otra vez la contestadora. Es que se me está escondiendo. Él no quiere saber nada de mí. Sí. Con permiso, doctor. Aquí están los expedientes que me pidió. Déjalos ahí en el escritorio, que tengo que salir de manera urgente. ¿Algún problema? Sí. Algo personal. Pero no te preocupes. Debo regresar en muy poco tiempo. Me llevo el celular. Cualquier problema, me llamas. Que le vaya bien. Hasta luego. Mi amor, me había olvidado que tengo una reunión con el consejo consultivo. Y bueno, me comprometí a ir. Pero es una tontería. Yo regreso pronto, ¿sí? Si quieres te acompaño. No, no hace falta. De verdad que es una tontería burocrática. Yo regreso pronto. No te olvides que hoy es la reunión del asunto ese de Luisa Fernanda. Sí. Por eso estoy aquí. Mi amor, quédate tranquilo. Cada cosa va a estar en su lugar. Estoy segura. Regreso pronto. Chao. Me imagino que estás más que informada de lo que me está pasando. No. Aquí no se habla de otra cosa. Toda la universidad está revuelta. El único que cree ciegamente mi inocencia es Miguel Enrique. ¿Sabías? No me digas que te sentaste aquí solo para decirlo. No. No, la verdad es que... Solo quería verificar si la noche de la bautiza tú estabas con mi gran Enrique. Para estar en su lugar, ¿no? No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No. No te preocupes, porque solamente estábamos estudiando. Hay que ver que eres igualita a tu amiga. Con razón se la llevan también. ¿Y quién estás hablando? Me compró. De la niña que se apareció con cara de no romper un plato y se llevó la vajilla completa. Ay, yo tengo tiempo que no la veo. ¿Qué la vas a estar viendo? Si está instaladísima en mi casa. La mejor forma de llegar al corazón de un hombre es por el estómago. Ay, señora Juana, pero eso era antes, porque ahorita hay muchos sitios de comida rápida. Ay, pero si eso no es comida. Hágame caso. Usted lo que tiene que hacer es aprender a cocinar todo lo que le gusta al doctor Riera. Ay, es que mi abuelita siempre decía que yo no tengo buena sazón. Eso se aprende. Mira, si logras mandar en el estómago de un hombre, lo demás es pan comido. ¿Vamos a prepararle un pastel de pescado? Sí. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es batir y mezclar todos los ingredientes y metes el pastel al horno. ¿Entendiste? Batir, hornear. Ajá. Ok. Bueno, aquí te dejo, pues. Ajá. Esta señora como que no entiende que yo no vine a ocupar el puesto de la cachifa de Ignacio, sino la dueña de la casa. Bueno, que se desexiste ella misma. Sí, tu amiguita se metió en mi casa, apoyándose a una aventura que tuvo con mi papá. Me imagino que tú debes saber algo. Ni que yo le servía de almohada, pero te la pasabas por ella. Más chica, hasta seguro la ayudabas a encontrarse con mi papá. Yo creo que ya te he escuchado demasiado. Me voy porque no quiero perder mi clase. ¿Se puede? Ay, Gustavo, qué bueno. ¿Sabes cuánto necesitaba ver un amigo? Bueno, hoy decidí venirme mucho más temprano para acompañarte que no te se quiera subir. Gracias. Oye, pero, ¿me gustaría que Alejandro estuviera aquí también? ¿No lo debería? No, bueno. Ni la esperes. No sé por qué. ¿Qué pasa? Que no se siente muy bien. ¿Qué tiene? Bueno, la verdad es que no me gustaría hablar de eso porque ya estoy harto de meterme en libros. Así que yo creo que lo mejor es que ella te lo cuente. Lo que sí te puedo decir es que vas derechito para un barranco. Yo quiero ver a Alejandro, don Justo. Anoche esperé esta tarde que me llamara, pero no lo hizo. Y no sé, estoy muy preocupada. Estaba bebiendo, estaba llorando. Pero Gustavo la trajo hasta aquí y yo no noté que le pasara nada. Y yo tampoco me dijo nada. Yo sé que estás sufriendo, don Justo. La que estás sufriendo eres tú. Y ni siquiera sabes por qué. Mira, te voy a llamar Alejandra, pero no te quejes después cuando ella decida cambiarse al otro lado del mundo porque tú te entrometes en sus cosas. Don Justo, le voy a decir exactamente lo que le dije a Ignacio. Ninguno de ustedes son madres y no entienden lo que yo sufro. Yo sé que a Alejandro le está pasando algo malo y no quiero quedarme con los brazos cruzados. Me alegra que estés aquí, Ignacio. Llegué a dudar que vinieras. Hablaste del problema de mi hija. Eso es importante para mí. Por eso estoy aquí. Eso quiere decir que no me guardas rencor, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha pasado. No, no te guardo rencor. Justo, pero deja la seriedad. ¿Por qué no me acompañas y te tomas un trago conmigo? ¿Qué ves? Alicia, no quiero ser grosero contigo. ¿Por qué me hiciste venir? ¿Qué es eso tan importante que debo saber? Ya lo sabrás. Ya lo sabrás, Ignacio. Primero quiero que me acompañes con un trago. Un traguito que no le hace daño a nadie. Yo me estaba tomando uno antes de que llegares. Toma, no me lo desprecies. No, no creo que sea el momento para que bebamos. Ignacio, Ignacio. Si no me lo aceptas, voy a pensar que estás resentido conmigo. Es un traguito nada más. Anda, acéptalo. Quiero que brindemos por este reencuentro entre dos grandes amigos. No me quise acercar a tu mesa. Bueno, la verdad es que fue Ignacio quien no me permitió que lo hiciera. Tuvo que haber sido difícil para ti, ¿no? Ya me entenderás cuando tengas un hijo. Bueno, lo siento, mamá. Yo te juro que... No, 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 Alejandra. Yo no quiero que te sientas culpable por lo que yo siento. Solo quiero que entiendas que puedes contar conmigo tanto para la alegría como para la tristeza. Y bueno, me emociona mucho que me hayas contado que estabas enamorada. Pero no entiendo por qué yo no puedo saber de quién. ¿Y si te corresponde? Bueno, mamá, si hubiese sido ayer, te hubiese dicho que él me amaba. Pero resulta que hoy no sé. Hoy no sé qué pasa. Confía en mí, Alejandra. Yo te puedo ayudar. ¿Es Gustavo? ¿Es de Gustavo de quien estás enamorada? Por él estabas esperando anoche. Por él llorabas, sufrías. A ver si con este anuncio consigo un trabajito para que me entre un divertido este. ¿Quién es Enrique? ¡Ah! Hola, mi pollito. Hola, no te había visto. Tengo unas cosas que contarte. Ah, sí, pero será después, mamá, porque ahorita estoy súper a punto. A ver, ¿qué cosa? Bueno, le dije que estábamos juntos el día de la golpiza. Yo no sé, pero yo siento que ella se molestó, se puso como celosa. Yo creo que ella todavía siente algo por ti. Ah, ¿y dónde la viste? En el cafetín con Gustavo. Pero no lo vayas a ir a buscar, porque si es verdad que la que se va a poner celosa soy yo. Pero, por Dios, mi pollita, no tengas miedo. Mi cochita preciosa. Tú sabes que yo nunca te voy a traicionar. Además, nos nos afaname el pasado. Ahora voy a gimnasio porque tengo que ver si nuestro amigo apareció o no. De ahí, nos vemos. Chao. Chao. Ya no sé, Diana. Ya no sé por qué yo me empeño en saber, por qué me empeño en preguntar, qué sé yo. No sé, no sé. Ay, mamá, por favor. Alejandra, cuando tú naciste, yo me comí todo el cuento de la psicología moderna. Y te cría como cualquier madre joven profesional podía hacerlo. Con todas las culpas por no estar todo el tiempo que quería contigo y quizás abrumándote con exceso de amor. Pero ahora no sé, francamente no sé. Bueno, ya mamá, deja de estar castigándote, ¿no? Por ello. No, no, no me castigo. Simplemente me asombra que, por ejemplo, Justo e Ignacio piensen que yo soy como una lepra para ti. Bueno, mamá, eso es una exageración. ¿Exageración? Es una exageración pretender saber si estás bien, si estás mal, si amas, si sufres. Y si por quien sufres tiene un nombre y un apellido, Alejandra. Eso es una exageración. Ok, mamá. Esa es razón. Tú quieres un nombre. Sí. Tienes un nombre. Me gustaba. Me gustaba casar. Ese es el hombre del cual yo estoy completamente enamorada. Estoy asustado, Gustavo. Hasta poco para que se desiga mi vida. Pero quédate tranquila porque tu papá va a venir para acá. Y de hecho va a ser él el que hable con el director. Así que no te preocupes. Sí, pero allá también va a estar Rodolfo y Alicia. La verdad es que no me gustaría estar sola de suficientes. Mira, Liza Fernanda. Lo importante aquí es que tú veas bien qué vas a decir. No vayas a salir con una de esas locuras tuyas. Sí, pero es que eso es lo difícil, Gustavo. ¿Cómo me voy a calmar delante de Alicia? Cuando ella va a aprovechar cada minuto para echarme la pongo. Es que ella puede decir lo que quiera. No va a tener pruebas nunca, así que no va a servir de nada. Pero eso no se sabe. No sé si Andrés estará dispuesto a decir la verdad o si va a mantener esa mentira. Bueno, llegó la hora. Sí, sí. Seguramente mi papá ya llegó. Y yo quiero hablar con él antes de entrar al oficina. ¿Nos vemos allá? Sí. Bien suena. ¿Te ve? ¿Expera entonces? Sí, sí. Salud, 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 en verdad, Alicia, yo no creo que mi hija Luisa tenga nada que ver con el problema ese de Rodolfo. Ay, pero no. Ay, pero no, Rodolfo, ¿no? Tu esposo. Que por cierto no creo que le guste mucho la idea de encontrarme aquí y llegar a venir. No, no te preocupes, eso no va a pasar, puedes quedarte tranquilo. Además no tiene por qué saberlo. A tu hija le han pasado muchísimas cosas, Ignacio, que corroboran su carácter explosivo. Ella es capaz de ser lo que sea. No, eso no es verdad, Alicia. Eso no es verdad porque lo que pasa es que tú todavía estás resentida, resentida por lo que pasó en ese estacionamiento con el incidente del carro, ¿me acuerdas? No, 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 ojalá fuera así de fácil. No, Ignacio, eso no es. Claro que sí, ¿sabes? Yo no quiero ofenderte, Alicia. Yo la otra vez yo traté de que llegáramos a un acuerdo, ¿me entiendes? No recuerdo qué acuerdo era. Bueno, recuerdo, o sea, el acuerdo era el siguiente. O sea, yo no quiero que mi hija salga perjudicado en nada. Yo quiero pues que todos estos malos ratos vividos se cierren, se olviden. Ojalá fuera así de sencillo, Ignacio, no lo es. Claro que sí. Para ti es sencillo porque tú eres parte importante de todo este asunto. Si tú dices algo, él te va a hacer caso, el profesor, tu esposo, ¿ves? Eso sí, yo estoy dispuesto a regalarte un carro cero kilómetro nuevecita. Tú tienes que impedir, Alicia, que mi hija sea expulsada de la universidad. Ahí te debo eso. Ignacio, hay cosas en la vida que no se pueden arreglar con obsequios. Tú no puedes andar regalando carros a la gente para comprarla. Ignacio, ¿me estás oyendo lo que te dije? Yo no quiero... Alicia, no me malinterpretes. Yo no te estoy comprando. Yo lo único que quiero es ser justo. Eso tú... ¿Sabes? Creo que he bebido demasiado. No, 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 estás muy bien. Estás perfecto. No, Ignacio, además quiero que escuches algo. No creas que yo no entendí el sentido de tu oferta, ¿no? Pero hay cosas en la vida que tienen que seguir su curso. Hablando de tu hija, por ejemplo, Ella, ella tiene que entender que en la vida se madura, se crece, se aprenden cosas. Y en la medida que ella va creciendo y va aprendiendo cosas, ella va buscando su centro. Ella no puede estar faltándole el respeto a la gente. Ignacio. Ignacio. Ignacio, ¿me oyes? ¡Yujú! ¡Víjalo! Ay, que me debe estar oyendo este payaso. Debe estar soñando con una caja de vodka. Así es como te quería ver, Ignacio. Ay, Alicia. Tranquilito, Ignacio. En este momento, Ignacio no está para nadie. Tranquila, tranquila, que el estar sereno en estos momentos nos suma un 90%. No, no, no. No, esto no puede ser, papá. Tú no puedes llegar tarde hoy. ¿Será que tuvo algún problema? Es que no me contesta, Gustavo. Y ya es la hora. Ya, ya. Sé positiva, ¿no? Él va a llegar. Así que tranquila, que él llegue. Sí, tú tienes razón. Yo voy a entrar sola. Él va a llegar, ya el debe estar por llegar. ¿Ahora qué sabe? Sí, mi papá, no me puede fallar. No me va a fallar. Para entrar. Permiso. Buenas. Aquí está el señor director. Vine dispuesta a escuchar, pero también a defenderme. Ignacio. Ignacio, despiértate, que no puedes quedarte aquí. Ya, ven. Despiértate. Vamos, párate, párate. Ven, Ignacio, levántate. ¿Qué, qué? Que no puedes quedarte aquí. ¿Qué pasa? Sí, pelo. Sí, vémelo. Hola. Soy yo, hola. Alicia. Párate, sí. ¿Qué pasó? Te tomaste una botella completa de vodka, Ignacio. Tengo que ir a la universidad. No, 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 Ignacio. No puedes ir, no puedes ir en ese estado. Tengo que ir a la universidad. Óyeme, escúchame. Yo te aconsejo que te vayas a tu casa y te tomes un baño porque en ese estado no puedes ir, ¿sí? Tengo que ir a la universidad, Alicia. No puedes, Ignacio. No vas a llegar a ese estado. No, no puedo. Acuéstate, acuéstate, quédate tranquilito, ciérralo esos ojitos, ciérralo. En ese estado en que estás no vas a poder ir a la universidad a ayudar a tu hija. Salud, Ignacito. Espero no haberme equivocado con la hora porque me extraña que no estén todos presentes. No son necesarios. Aquí la única responsable de todo este asunto es usted. Está bien, entonces puede empezar si quiere. De todas formas, mi papá debe estar por llegar. Yo creo que podemos esperar al representante legal de la alumna. Lo siento, profesor, pero la ausencia del doctor Ignacio Riera tampoco va a impedir el procedimiento interno y de esta universidad. Bueno, yo puedo defenderme sola. Sin embargo, veo que falta alguien demasiado importante. ¿Qué? Mi acusador, Andrés Morales. Yo creo que sin él esta reunión no puede seguir adelante. Él no vendrá. Andrés Morales no viene. Pero en su lugar, tengo esta acusación firmada por él, donde reitera la misma. Y deja muy en claro que usted es la principal responsable de la agresión en contra del profesor Arigmento. Caray, el señor como que volvió a empinar el codo. Voy a tener que llevarlo para la casa. No, 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 no te lo vas a llevar. Es conveniente que le dejes un tiempo. Mire, la verdad, yo no me hago responsable. Cuando el señor se pone así, lo tienen que inyectar. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Tú te vas a ir en tu carro, lo vas a montar, vas a dar unas vueltas, lo vas a pasear. Donde tú quieras. No es conveniente que el doctor llegue así a su casa. ¿Entendiste? Toma, pues. Puedo jurar que lo que aquí escribo es absolutamente cierto. Luisa Fernanda Riera es la autora intelectual de la agresión contra el profesor Arigmento. Eso es mentira. Es una mentira. Guarda el silencio, por favor, y espere su turno para hablar. Es que yo no puedo escuchar tanta mentira juntas, señor director. Luisa Fernanda, por favor, deja que el director termine. De la agresión contra el profesor Arismendi, sin otro particular, Andrés Morales. ¿Tiene algo que decir al respecto? Quiero esperar a que llegue mi papá. Es el único que puede defenderme ante toda esta calumnia. Pero algo sí le aseguro, y a ti y a usted, profesor Arismendi, que yo soy totalmente inocente de todo lo que se me acusa. Definitivamente las mujeres cuando se enamoran pierden la personalidad. Las inteligentes se vuelven bobas, y las valientes, chico, empiezan a temblar. Todos lo hacen un rollo. Bueno, pero ese es el rollo más sagroso que se ha inventado. Pero usted lo que anda es despechado. No es despechado nada. Bueno, mientras no te esté gustando Luisa Fernanda, que es de mi propiedad. Naufraga como tú quieras. Y por cierto, ¿dónde está mi dolor de cabeza? Está en la reunión esa. Acabas de entrar hace ratito. ¿Y Andrés ya llegó? No. Él todavía no ha dado señales de vida. Bueno, si ese tipo llega, no lo van a entrar, ¿ok? Y allá adentro el que se va a robar el chabú, está lleno. No sé qué le pudo haber pasado a mi papá. Además de lo que estoy pasando injustamente aquí. Me preocupa lo que le pudo haber pasado. El problema es que está pasando el tiempo. Señor director, yo creo que podemos esperar un poco más. No entiendo su posición, profesor. Ustedes se han agraviado. Lo que pasa es que la profesora Alicia no ha llegado y ella quería estar presente. Pachí, director. Miguel, disculpe, director. Miguel, ¿qué haces aquí? Yo tengo que estar aquí presente porque tengo algo importante que decirle. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, señor, que así me mata de un susto. Yo estoy jurando que usted está dormido. Emilio, llévame para la universidad. Ahora no es conveniente, señor. Hay que esperar un poco. Que me lleve, te digo. Más tarde, doctor. Así no lo puedo llevar. ¿De qué verdad estás hablando, Miguel Enrique? De la verdad de todo lo que pasó. De la verdad que va a evitar que tú, Luisa Fernanda, pagues por algo que no hiciste. Pues hable de una vez. Es injusto lo que están haciendo con Luisa Fernanda. Ella es inocente. Hay un testigo que la acusa. Tu amigo Andrés la acusa. Todo es falso. ¿Usted está seguro de eso? Sí. Porque el único y verdadero responsable de todo lo que le pasó al profesor... soy yo. Ella no es responsable de nada, fui yo. Eso no es verdad. Miguel Enrique, por favor, tú no te puedes echar la culpa por mí. Mi amor, eso no es así. Porque tú no eres culpable de nada. Yo fui quien hizo todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué hasta hoy? Bueno, porque yo no pensé que esto se iba a complicar de esta manera. Y además es injusto lo que están haciendo con Luisa Fernanda. Ella no hizo nada, señores. Ay, ya, ya, Miguel Enrique. Eso no es cierto. Señor director, por favor, no le crea. Él está haciendo esto solamente para protegerme. Pero él no lo hizo. Yo estoy segura que él no fue. Y yo tampoco. Señor director, yo lo que asumo es que el alumno Miguel Enrique se está inculpando para salvar a su novia. Yo estoy de acuerdo con el profesor. Porque además hablé con la alumna Miriam Linares. Y ella me aseguró que estuvo con usted el día de los acontecimientos. Eso no es verdad, señor. Pero por favor, créame. Miguel, Miguel, Miguel. Ya. De verdad, muchísimas gracias. Es lo más noble que has hecho por mí. Pero no nos puedes engañar. Esa noche estabas con Miriam. Y todos lo sabemos. Ya la voy a atender. Gracias, María. ¿En qué le puedo servir? Ay, disculpe. Este, el bombón. ¿Qué? El bombón. Es que a ella le dicen así. Ella es una muchacha que... Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. Lo que pasa es que a mí ese nombrecito todavía no me acaba de convencer. ¿Quién llegó? Miriam. Bueno, yo las dejo. Con permiso, ¿ah? Sí. ¿Qué haces tú aquí? Eso quiero saber yo. ¿Qué haces tú aquí en esta casa? Si Miguel Enrique pudo entrar, nosotros también podemos. Es como que tenía algo que decir. Nosotros no. Nosotros también. Nosotros vamos a decir que Luisa Fernández es incapaz de cometer un delito como ese. A mí me parece que eso le va a sonar a ellos un poco convincente. Tampoco convincente como el puentico que me echaste anoche. Anoche yo no te eché ningún puentico. Yo te hablé con la verdad. No te creo. Es que tú eres demasiado celoso. Si ya fuiste a hablar con Fabián una vez, quien me dice que anoche no hiciste lo mismo. Alejandro, tú te volviste loca, chica. Jóvenes, les agradezco que si tienen algo que discutir, lo hagan lejos de tu oficina. Persona, disculpe. ¿Podemos entrar? Por supuesto que no, Fuentes. ¿Cómo se te ocurre meterte en la boca del lobo? Ay, Miriam. El mundo es de los atrevidos, mi amor. Sí, pero Ignacio te odia. Y ni hablar de Luisa Fernández. La verdad es que a ti te falta mucho mundo, Miriam. Mira, hay cosas que una puede conseguir. O sea, él dice que no me quiere. Claro, de la boca para afuera. Porque fíjate que a pesar de eso estoy aquí. Divina, mira. ¿Y qué piensas que me voy con eso? Ah, pues, ¿qué más va a hacer? Convertirme en la dueña de esta casa. Entonces, ¿lo de Ignacio Rieras es serio? ¡Claro, mi hijita! ¿Y Miguel Rodrique? Bueno, eso... Mira, miren, yo ando ahorita en una de estabilidad. Y ese niñito no me puede dar eso. Pero... ¿Por qué me lo preguntas? Ah, porque yo... Bueno, quería contarte algo muy serio que me está pasando. Y prefiero contártelo yo misma a que te lo cuente otra persona. Mire, definitivamente tú eres, como decía Miguel Enrique, una cajita de sorpresas. Le agradezco que usted y el joven esperen afuera. Ya les mandaré a llamar cuando se haya tomado una decisión pertinente. No, sí. Disculpen que haya llegado tarde. Eh, no hay problema, profesora. Adelante. ¿Qué pasó con el papá de Brisa Fernanda? No lo veo. No se presentó. Ah, no vino. Claro, es que ni siquiera el papá se cree que el cuento de que ella es inocente. Seguramente el doctor Ignacio no vino porque... iba a pasar mucha vergüenza. Miguel Enrique, tú no tenías por qué echarte la culpa. Tenía que hacerlo, mi amor. Yo no puedo permitir que te caigan en calla pa' ti sola. ¿Y en qué quedaron? Están deliberando. ¿Y tu papá está en la deuda? No, no vino. Me falló. Otra vez me falló. ¿Qué estás comiendo? Eres bella, mi amor. Lo mismo le dirás a todos. Oh, qué va. Si yo soy un hombre solitario, hasta que me digas que sí. ¿Nos acabamos de conocer? Eso es mentira, mami. ¿Tú no crees en el amor a primera vista? A veces. ¿Y entonces? ¿Te vienes conmigo? Vamos a dar una vueltica en mi carro, ¿sí? Amén. El reglamento de esta universidad es muy claro en estos casos. Me parece que es demasiado castigo. No después de lo que ocurrió. No estamos hablando de algo simple, ¿verdad? Eso fue una agresión a un profesor. Tú pudiste morir. Estabas en una clínica. Y saliéndome de lo personal, no es posible que un alumno haga lo que le dé la gana para que después no responda por lo que hizo. Es tan evidente su culpabilidad que ni el padre vino. Es posible que se dio cuenta de que no había salida para ella. ¿Quién es ese tipo que está ahí? Ah, ese es mi tío. Que se pasó un poquito de tragos, pero tranquila, que ese no se despierta hasta mañana. ¿Entonces no vas a buscar más a Miguel Enrique? Bueno, si él me busca ya veré. Gracias. A pesar de que estamos separadas, seguimos siendo amigas, ¿no? Claro, amiga. Al punto que si me caso con Ignacio, tú vas a ser la madrina. ¿Ah, sí? Claro. Qué bien. Bueno, entonces yo creo que es hora de que te diga algo. Un secreto que nunca se lo he contado a nadie. Bueno, pero echa para afuera, pues. Voy a meterle ginazgo. Estoy enamorada de Miguel Enrique. Por favor, terminen de entrar, terminen de entrar. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Que decidió la Inquisición? Esto no es un juego, jovencita. Más respeto se le agradece, ¿sí? La profesora tiene razón. Este es un asunto muy serio. Y ya se tomó una decisión. El bachiller Miguel Enrique Toro, por tratar de desvirtuar la verdad, será expulsado de esta institución por el laxo de un año. ¿Qué? No, eso es una injusticia. Si no, no es absolutamente nada. Silencio. Y en cuanto a usted, la sanción será la expulsión definitiva de esta universidad. ¿Usted está queriendo decir que yo...? Como acaba de escuchar, señorita, la sanción por la agresión en contra de un profesor es la expulsión definitiva de la universidad. Pero es que eso no es justo. Ella no es culpable de nada. Un momentico. Ya hay una decisión tomada. Usted no eres el más indicado para interceder por el... Ya basta, Alicia. No es necesario que agregues más nada. Y menos con la felicidad que te produce todo esto. ¿O no, profesora? ¿Cómo es posible que tú estás enamorada de Miguel Enrique? No me voy a sentir mal, que hasta me costó decírtelo. Pero es que tú estás peor que yo, mi hijita. Una anda contigo y no sabe con qué me vas a salir. ¿Sabes? Por eso no te quería contar nada. No, sí, claro. Es lo mínimo, ¿no? Digo, después de haber padecido las mil y una contigo, soy como tu hermana, ¿no? Pero lo que veo difícil es que Miguel Enrique se pueda fijar en ti. Eso va a ser un drama. Todavía falta una parte del cuento. Pues termina de hablar antes de que me dé un yello. Bueno... Yo... Ay, nosotros... Ay, no, ya va. Miguel Enrique y yo somos novios. Y como siempre cometes errores de apreciación, Luisa Fernanda, yo te agradezco que no te lo tomes como algo personal para evadir tu responsabilidad. Ya basta, Alicia. La alumna Luisa Fernanda y el bachiller Toro ya han sido avisados de que... De que esto es una injusticia lo que están haciendo conmigo. Pero peor con Miguel Enrique, porque él no ha hecho absolutamente nada. Debes estar muy segura para entenderlo. Sí, 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 lo estoy. Porque yo sé ser solidaria. No como otros que se creen lo primero que les dicen. Eso no tiene ninguna relevancia, jovencita. Bueno, bueno, ya basta. Esto es un asunto muy serio. Y no me interesan las percepciones personales de nadie. Así que acaten la sanción que se les impuso. ¿Y es que acaso hay otro remedio? No, no lo hay. La profesora Alicia se encargará de explicarles el proceso de la desincorporación. Y con permiso, tengo otros asuntos que atender. Y de verdad, lamento que se haya tenido que llegar a estos estregos. Vaya. Te saliste con la tuya. Yo no tengo nada que hablar contigo. Claro. Por supuesto, no estás en capacidad. Porque solo sabes jugar sucio para quedarte con todo. ¿No es verdad, profesor? Luisa Fernanda, por favor. Y usted no tiene que decirle nada. Ya, ya, ya. Más bien, alejese de ella, ¿sí? Ya, 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 Miguel Enrique, ya. No tenemos nada que hacer en esta oficina con... esta gente. Luisa Fernanda, Luisa Fernanda, espérame, por favor. Ay, está harta, Miguel Enrique, harta. Esto es injusto, ¿vale? Yo no hice nada. Yo te juro que no hice nada. ¿Qué pasó, Miguel Enrique? Ya, ya, pues. Me acusaron. A los dos. A mí por un año y a ella definitivamente. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Dónde estamos? En la universidad. La señora Alicia me dijo que lo pasearon un rato y pensé que podríamos llegar hasta acá por dar vueltas y no ir hasta la casa aún. Pero hay demasiada claridad. Doctor, creo que debería salir y tomar un poco de aire, ¿oyó? No tengo derecho a enamorarme. Una cosa es que tú estés enamorada de Miguel Enrique. Esa te la compro. Total, el muy muerga no está para comérselo. Pero de ahí, ¿a qué están empatados? Mijita, por favor, ubícate. Si ni siquiera se quiso empatar conmigo. ¿Qué me quieres decir con eso? Que si Miguel Enrique se perdió de esta morenaza, no fue precisamente para caer contigo. ¿Es que yo no puedo estar tan devaluada? Mira, Hugo, tú me aseguraste que Miguel Enrique no te importaba. Pero uno tiene su amor propio, chica. Y Miguel Enrique no me puede echar esa broma. Parece que ya se acabaron los problemas con esa muchacha. Ya no nos molestará más. ¿Verdad, mi amor? Parece que todo esto te agrada. Y tú parece que lo lamentas. Lo normal. Lo que pasa es que me duele ver cómo destruyen la carrera de una persona. Ay, Rodolfo, pero lo único que te falta es que la vayas a consolar. Tienes razón, Alicia. Tienes mucha razón. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas, Rodolfo? ¿A eso? Yo no sé si la voy a consolar. Y tampoco sé qué es lo que le voy a decir. Lo que sí sé es que algo voy a hacer. ¿A dónde vas? ¿Rodolfo? ¡Rodolfo, espera! ¿Así es como me pagas todo lo que hice por ti? Yo nunca te traicioné. Siempre lo amé en silencio. Y hasta me aguanté que lo buscaras hasta el cansancio. Yo no tengo necesidad de buscar a ningún hombre. Ah, sí, pero bastante que lo buscaste. Lo que pasa es que lo te paró. Porque de nada te sirve ese cuerpo si lo que tienes en el cerebro es un maíz pasmado. ¿Qué? Mira, Miriam, no te permito que me hables así, ¿oíste? Bueno, entonces vas parando tus insultos y te vas calando verme cerca de Miguel Enrique. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver la cara que pone cuando sepa la tremenda ficha que tiene por novia. Cuando se entere que está empatado con una pobre limpia. Que no tiene ni dónde caerse muerta. ¿Viste, Rodolfo? Ya Luisa Fernanda tiene quien la consuele. Cuando yo leo como un niño que crece cada día que sube como una ola solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Este amor nuestro que es lo inmenso de este amor que es como la espina duele pero igual me gusta me gusta me gusta me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Solo todos y solo todos Solo todos y solo todos